Ha cambiado mucho mi hermano. Mucha gente dice que ha cambiado mucho desde que está con Mayela. Dice ser el más calladito, pero ahora tápale la boca, hijo. ¿Quién está destapando la caja de Pandora? Pues nuestro querido hermano, mi modo. El único hijo varón de doña Silvia Pinal quiere quedarse con toda la herencia. Desde hace un par de años a Luis Enrique Guzmán no le ha importado limpiar del camino a los posibles herederos de su madre. Él no solamente corrió a su asistente, a la cocinera, al chofer, sino a todas aquellas personas que la diva les tenía contemplado para dejarles un cachito de la herencia. Si mi hermano no estuviera abriendo la boca, que ahora ya se convirtió en el vocero oficial de mi mamá. Ahora Luis Enrique Guzmán va por los peces gordos, que son sus hermanas y sus sobrinas, pues él ha dado a conocer que solamente él merece los 40 millones de dólares de herencia de su madre. Luis Enrique fue calificado por su media hermana Silvia Pazquel como un completo aborazado, pues el primogénito del rockero Enrique Guzmán se quiere quedar con todo el pastel, o al menos con la mayor tajada de la fortuna. Ah, no tiene que estar hablando de todas las cosas malas que según él le pasan. Esta se calcula en aproximadamente mil millones de pesos, y por supuesto se habla de las propiedades, de los negocios y de las múltiples cuentas bancarias de esta diva. Sin tener estudios y sin haber trabajado jamás en su vida, Luis Enrique Guzmán Pinal está por cerrar el negocio más grande de su vida, lo cual lo llevará a tener una enorme fortuna. Que nada más habla de puras cosas, sabes que le salen mal a mi mamá. En el 2018, públicamente se dio a conocer que Silvia Pinal ya tenía preparado su testamento. En este documento se estipulaba que ella dejaría autos de lujo y un departamento solo a su chofer, además de que le dejaría a su asistente otro departamento. Pero Luis Enrique se adelantó a los hechos y rápidamente los corrió. ¿Por qué viene a hablar de lo de la sirvienta? Porque ella la quería correr. Ahora los siguientes objetivos que tiene Luis Enrique son los familiares más cercanos, específicamente los nietos de Silvia Pinal, pues a estos les estaría dejando los negocios millonarios que son los estacionamientos públicos en la Ciudad de México. Según algunos cálculos, estos estacionamientos dejan ganancias por más de 9 millones de pesos al mes. Ya uno no puede llegar ahí y hablar con mi mamá así, tranquilamente porque... Según la propia Silvia Pazquel, a través de un audio difundió que la residencia de Silvia Pinal ya parece Big Brother, pues en todas las habitaciones hay cámaras y micrófonos, por lo que así su hermano no pierde detalle de nada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.